Hola amigos de youtube soy JuanAntonio80 y estamos aquí en un gameplay de juego de Spark un juego de miedo está en inglés pero digo bueno voy a jugarlo aunque esté en inglés porque me gustó lo que es lo que había en Steam cuando estaba ahí no está muy caro el juego y nada venga vamos a jugarlo no ustedes sabéis que el inglés es mío chungo pero bueno por lo menos por lo que entendido la historia es de una madre que pierde el hijo en un parque de atracciones y nada vamos a verlo yo apago la luz pero si apago la luz como que no vamos a ver nada no me vaya a ver ni la cara yo vería el juego aquí un poco tocagón pero de modo me va a dar miedo o si es de miedo me va a dar miedo en que venga vamos allá lardín se me olvida da chungo eh yo es que los juegos de miedo me cago tanto yo es que no me gusta esto pero a mi mujer le encantan los juegos de miedo y digo venga vale un compresenta y encima no tiene ni sustituido en serio qué guapa yo seré la madre ¿dónde está Mr. Bear? no he visto Mr. Bear Callum tiene el pelo un poco raro el culo el pantalón es de la época antiguo voy a buscar información voy a tener coche que voy a buscar información a ver vamos a ver una cosa a ver si viene gameplay viene en subtítulos por lo menos focus, visual, guía, distancia, objetivo de civilización, invertir control, en serio aquí no viene nada a ver si viene aquí en audio subtítulos sí vale ya por lo menos lo que ustedes entendáis más que yo de inglés que seguramente entenderéis más que yo eh oye como se ve el juego tío madre mía que bueno gráfico ¿no? ya está hasta el niño en el coche todavía como mira hijo no te vayas a ningún lado eh que después voy a pasar miedo por cierto tengo que lavar el coche eh este coche es como el mío tío tiene mierda por un tubo veamos allá mira el agua como se ve pero no me reflejo yo en el agua ¿no? no tiene sombra pero no pero no me mira los típicos los juegos estos mira las piernas veámonos para allá a ver uy mía megafono de mierda ehm interactúa con los objetos pulsando el primer botón me imagino yo ¿no? a ver qué pone aquí esa mine Calum fue nacido el día que este lugar abrió este es su primer lugar en el mundo está diciendo que el parque favorito de los niños, de los peces, de los dinosaurios pero está cerrado no no madre mía está cerrado ¿no? ah mira pero aquí hay un hombre informaciones estaba partido en un lado y apareció en el otro tío eso es decir que da más rollo uy me está entrando mareo ay dios mío que ahora estoy bulímica hey Lorraine hey Lorraine 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 me llamo vale no te preocupes Lorraine las personas perdonan cosas todo el tiempo take a deep breath think about the last place you saw your son el niño el niño la madre que parió el niño es de yo voy a abrirlo para ti se ha colado el niño pero lo dices tío como muy tranquilo se ha colado el niño en el parque vale está en verde imagino eh chum como que wey wey te dice que eso se escucha Callum ¿dónde vas? me acercí mami no entiendo eso eso que para que cuando yo hable Callum ¿dónde vas? por aquí por aquí hasta allí ¿no? hay algo especial acerca de la entrada a una gran parte una línea entre el mundo real y el mundo de la limpieza dentro de este lado la apatía de nuestras vidas y el otro cualquier cosa que pudiéramos dar un sueño no es por qué Calum salió de vuelta no quiero dejar aunque este de noche ya empieza lo malo Dios el parque ¿Qué pasó aquí? ¡Para parar, Calum! Chif para correr Es el botón que me encanta a mí Corre, pero es que corre como una retrasa Niño, me cagan tu madre que soy yo No corras Niño, no corras No estás viendo, tío Mira, ha visto la boca Que se mete en la boca esa Uf, menos mal Sigue, sigue todo el resto, niño Ay, es un dios murciélago Que me canso y el niño no Niño Pero lo hicieron tranquila Es que antes me mismo hubiera dicho Niño, empaca que te ve un guantazo Te voy a arrancar la cabeza Es que no, no O sea, los juegos estos, tío No lo entiendo El murciélago por otro lado La ardilla, examine Stone No, show, el zapato El zapato de mi hijo No es de marca 9 Ni nada Que además está muy limpio Este es el de mi niño Es la estatua de la ardilla Chappi chapp, welcome Tiene algo más, pero bueno ¿Dónde está el niño? No, no, está aquí ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué es esto? ¿En serio, tío? Malditos, tío Que los españoles, tío Tenemos derecho De que los juegos Los traduzcan en español Vale Voy a poner aquí Para que lo leí usted De la gente De la isla Más o menos Entiendo que no entiendo nada Venga, vámonos Por aquí Para que el que sepa en claro Entendrá ahí de puta madre ¿Dónde están ellos? Y como acojonado, tío Los hombros sin postura de ¿Sabes? De De tener miedo Que se ve de puta madre, tío Ahí ya está ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Para dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Para dónde están? ¿Para dónde? ¿Dónde, niño? Es que no sale No sale nada Ven para acá, niño Me ha cambiado el tono de boca Te voy a meter en el parque En el de los patos, tío Yo imagino que el niño Se habrá metido en el de los patos Ahora hace que tu resto Joder, tío Ya ni anda la tía Tiene miedo del parque Es decirlo limpio a este hombre Bueno, empezamos Luego de la primera atracción Sería esto Lo de la atracción de amor Me imagino yo, ¿no? Que los patos estos Los ponen De amor No creo que me pase nada malo Qué mal rollo da esto, tío Ya me pica hasta la cabeza No tengo miedo Mamá te necesita a ti Que te voy a poner column Te voy a poner cabrón Ahí en el techo ¿Qué, tío? El foro El leñado tenía dos hijos Ah, Gretel Ellos eran muy pobres Y tenían muy pobres Y tenían muy pobres Para comer o beber ¿Qué pasa? El cuento de Haseigretel, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? El cortador le preguntó a su esposa Una noche Te diré lo que, marido Nos vamos a llevar a los niños En la parte más alta de la bosque Y abandonarlos ahí No, mi hija Yo estoy leyendo el cuento Maldita luz Y esta es la historia de Haseigretel La de que los padres llevan a los niños Para venderlos A la bruja Vale Qué animada, ¿no? ¿Por qué va? La próxima mañana El cortador le lleva a los niños A la bruja La madre lleva La madre lleva Y les warns Que no van a obtener No más comida ese día Otra hacía un poquito chula, ¿no? Con los dibujitos aquí, ¿no? Para volver a ir para atrás ¿Qué más? Otra hacía un pariente Otra hacía un pariente A la bruja Hansele trató de salir Y colectar más cerdas Pero encontró que la puerta Estaba cerrada Mio, tío Que no me cuente historias Que yo es que no me viven hijos Madre mía, madre mía, madre mía ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasa? Escucharon una música rara Escucharon una música rara Me ha contado la historia de Haseigrete, tío Que mierda me importa, tío La historia de Haseigrete Los padres eran unos cabrones Llevaron a los niños Coño Coño, que la va a contar entera la historia Y ahora es la cazada de la bruja Ahí está la bruja, ¿eh? Hola hijas ¿Quién más le pone por el tío? Todo épica, ¿verdad? La bruja Lo he contado ¿Venís hijos? No se se te preocupa Tengo algo para ti La vieja vieja les ofrecía dos enormes lollipops Los niños tomen y comenzaron a comer Y lo de comer a los niños para poner a los gordos Venga, hay miedo meter ahí Estoy más tenso Me cago en mi puta vida En serio tío, de verdad Ya está en el micro y todo El hermano El hermano era el que estaba hartado de comer Pero la niñera más lista Ya tío Habida aquí, por dios, pato de mierda, dale Han reparado un gasto en altavoces La bruja, por su parte, creó impaciente Hoy voy a cocinar y comer a tu hermano, Gretel Climb dentro y luca el horno Pero Gretel pretendía no entender Empuja la bruja y mete ahí en el fuego, ella concreta de bruja Cuño, está en este lado Cuño, está en este lado El abierto está aquí Y se movió para mostrar a Gretel Seizando su corredor La grande Gretel le dio a la bruja Y la vieja vieja la bruja Y la vieja vieja la cruz Y la vieja vieja la cruz Las mujeres siempre son más rivas que los hombres Gretel le deslizó una gran caja en la puerta Gretel le deslizó a su hermano Gretel le deslizó a su hermano Hansel Y juntos Le lit un fuego debajo del horno Y aunque ella gritó y le pedía Los niños se sentaron al horno Y se comieron a la bruja Y comieron las galletas de la bruja Y comieron las galletas de la bruja ¿Ya ha terminado? ¡Hostia! Los niños malvados Esto no es la historia Esa sería la historia real Que se convengan a la bruja Que llama a mi hijo A ver si no hace un ruido raro Hola hijo ¡Ay, ay, ay! ¡El pato! ¡El pato! ¡Puño, puño! ¡No puedo hacer nada! ¡Juego de mierda tío! ¡En serio! Tío Yo estaba diciendo de cría a cuervo y te sacara los ojos, ¿no? De... El hijo a este cabrón Que se me va... Y me va a comer Venga ya tío, de verdad Pato de mierda Si me vas a girar la cabeza Yo hubieras pegado un sarto ya ¡Vamos! 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 Estre tío de juego tío ¡Dios! ¡Pato de mierda! Me voy... Me voy de aquí Y encima no está el niño ¡Está donde estés! Hansel y Gretel Había que leerla a Callum Cuando la electricidad se desplazó Esos pobres niños El mundo todo contra ellos La floresta Los perros La vieja La vieja Incluso sus propios padres Había que imaginaba que Callum y yo Éramos niños en esa historia No madre y hijo Pero hermano y hermana En la mano En la mano contra el mundo Ingeniero En serio ¿Tú vas a poner a comer usted la cabeza hablando de eso? Y tu hijo por ahí perdido El hambre lleva a la gente a desesperados Tres lugares Tres lugares En los perros 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 Yo no sé si ustedes Por ejemplo Hacer juegos En los perros En los perros En los perros En los perros Más o menos No entiendo algo Pero mucho no es Hay un vecino por ahí gritando En los cascos No lo sé Luchando Wow Vale La mierda Cierra la puerta No Se ven por culoso De mierda Un psicópata Que te ha estrellado Pero corre tía Dale Corre Perdóname si me pongo insoportable Pero es que me da mucho Mierda Mierda Vamos Callum ¿Dónde vas? Por aquí Por aquí Mamá Dice Venga Hombre El niño Corre señora Corre Con el culo Fuego en el parque atracción El pulpo Esto Esta es la atracción Que más odio en mi vida Porque me obligaron A montarme En esta atracción Y Y Y Como la película esta De este chico Un demonio Pues igual Me entró esta fatiga Y todo Tío Yo es que Odio esta atracción La del pulpo Este cazoros Un pulpo Un cuervo ahí raro No soy muy amigo De los parques de atracciones O nada menos Como que hay sangre Como que hay sangre El chico Justo A 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 mientras se mueve a ver si me monto moriré hola quiero entrar no puedo saltar ni nada a mierda le he dado ahí para montarme yo me quiso era para en serio y bueno y que hijo desde aquí lo puedo ver como el capítulo de los cinza no veo lógica el juego tío de verdad quien le esta dando el boton quien le esta dando el boton se va mas rapido madre mia tío que tío me esta dando mas rollo a ver quien le esta dando el boton no se ve el tío que bobito que bobito ostia eso que es ha salio algo grande ahí negro a llevar con el cuerpo cortado madre mia mira hay un hombre ahí metido dentro que coño es eso tío esta flotando que es gracioso que le da el boton que le da el boton que le da el boton la primera vez que veo todo el amor todo el amor que compartimos todo el amor y el bien que seguimos construido en una sola pensada ala 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 anda que este f**king entero, me voy, esta mujer ya no hago de andar tío, de lo susto que yo ese ruido venga vamos anda, corre, corre a trote cochinero, estoy corriendo, estoy corriendo música de los ochenta, estos eran los autos de cochinero, hijo estas ahi, y se rie el cabrón, que lo reventaba, es que a ese niño yo loco yo lo reventaba, lo juro por mi madre venga, vos ve a montar aquí, por que no a ver, es que soy una madre pro esto que que mierda es, es que aquí ni trabaja nadie venga, me voy a montar aquí y los espíritus se montarán conmigo por que no una nota o algo por aquí es que el niño se ríe en mi cara, cabrón, lo voy a reventar, después el que dirá, hijo te quiero, no, yo lo cogí y lo reviento hay un coche que está brillando veis o no, allí era el fondo era que, como voy por ahí corre mi arma, corre el botón de corre es darle una vez, el botón de chip y corre examina accident report vale, aquí te dice lo del tema de un accidente, por lo visto que había pero, doble, atrapado, después de... o sea, que se han matado unos niños aquí en el coche en el coche no, 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 no... madre mía mira la luna, tío, reflejo está cabreada es un punto de ayuda es un punto de ayuda es un punto de ayuda una reflejándose en la noria de mierda que tiene mucha mierda pero se está guapísimo vamos a mirar aquí dentro primero, no se abre papel, un papel escrito de alguien ha dejado un papel para mí no se que, no te vaya a montar ahí que tiene miedo que es un hombre mágico negro no se que tal, no me entero de nada, yo ustedes lo leí yo lo que voy a pasar es miedo y ustedes lo leí bueno, nos montamos en la noria, ¿no? ¿por qué no?